El ritmo re Gracias por continuar con nosotros y en esta ocasión tenemos un enlace vía Skype hasta Polonia con una mujer que Dios mío tiene una voz espectacular, yo puedo decir que contada las veces, yo he escuchado una voz tan maravillosa, parece que un ángel está interpretando melodías, vámonos a presentar a Kasia Ignatovic, ¿cómo estás corazón? Gracias por aceptar esta entrevista. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, es un placer que hayas aceptado esta invitación y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo es que descubres esta voz tan espectacular? Muchas gracias, eso la verdad fue por casualidad y fue un milagro, no sé si eso es una señal, pero vale, desde siempre me gustaba cantar, pero yo cantaba la música popular, cantaba lo que escuchaba, las canciones de la radio o no sé, las canciones infantiles cuando era pequeña, porque nadie en mi familia se dedica a la música, por eso yo no conocía otros géneros, no sabía que podía cantar de esa manera lírica. Y una vez sencillamente escuché una canción de la música, que se llamaba The Siren, y mis seguidores saben que a mí me encantan las sirenas, por eso no sé si eso fue una señal, pero descubrí mi voz clásica, pero descubrí mi voz clásica gracias a esa canción, sencillamente estaba con mis amigos y uno de ellos nos enseñó esa canción, luego yo regresé a casa y empecé a cantarla, y vi que mi voz estaba completamente distinta, porque por la primera vez canté de una manera lírica. Maravilloso, corazón, estuvimos viendo por ahí en YouTube tu participación en Got Talent España, que yo me quedé con la boca abierta, definitivamente lo que dijo una de las juezas, cero de acuerdo, que no inspiras nada, la verdad, mis respetos, pero yo creo que inspiras demasiado. Cuéntanos de esa experiencia, cuando te pusiste ahí en ese escenario y abriste tu alma y comenzaste a cantar. Sí, recuerdo muy bien ese día, que fue muy emocionante para mí, me inscribí a Got Talent España por internet, y luego me llamaron, me invitaron a pre-casting primero, así que debí ir dos veces a España por mi cuenta, organizar mi viaje, eso fue muy muy emocionante, estaba súper feliz, y sí, el pre-casting estaba en Sevilla, y luego el casting ya era en Barcelona. Casia, platícanos qué tipo de voz tú puedes definir, porque no sé si sea soprano, agudo, ¿qué tipo de voz tú tienes? Vale, la verdad es que en el mundo de ópera, eso es la pregunta más importante, todos me preguntan qué tipo de voz soy, especialmente en la universidad y en ese mundo del canto ópera, y la verdad es que nadie sabe qué tipo de voz soy, me dicen que soy soprano, pero cuando voy a las clases de canto y encuentro a varios profesores, siempre cada uno dice otra cosa, y se pelean qué tipo de voz tengo, pero yo personalmente pienso que eso es una manera de pensar muy sencilla y muy simple, porque nosotros los seres humanos somos mucho más complejos que sencillamente decir que eres una soprano o metosoprano, porque todo lo que influye a tu voz, las cuerdas vocales, tu cuerpo, eso es mucho más complicado. Hermosa, ¿qué proyectos hay para Acacia en los próximos meses? ¿Qué tienes entre manos? Ahora trabajo por mi disco, ya desde hace mucho tiempo trabajo por eso, y es mi sueño poder tener mi disco con las canciones de mi autoría. Ahora también hay pandemia en Polonia, todo está cerrado, y aunque no tengo conciertos, pero tengo mucho más tiempo para dedicarme a mis composiciones y a las grabaciones, y a trabajar por mis proyectos. Así que si trabajo por mi disco todo el tiempo, espero que dentro de unos meses estará listo, por fin. Mi corazón, ¿por qué decís el idioma español? Me estoy sorprendida lo perfecto, el vocabulario que tienes en español. ¿Cómo decís este idioma para interpretar tu música? Pues desde siempre me gustaba aprender idiomas, eso ha sido mi hobby, y luego empecé a estudiar español como otro idioma, un idioma más. Y primero también escribía canciones en inglés, pero las cantaba en casa cuando era pequeña. Y cuando ya podía hablar español, sencillamente sentí esa inspiración y las canciones venían a mi mente, y así es hasta hoy. ¿Quién sabe? Y en otra vida fuiste latina, puede ser, ¿quién sabe? Corazón, muchísimas gracias por tu tiempo. Regálanos por favor tus redes sociales. Mis redes son como mi nombre y apellido, Kasia Ignatovic. Se me puede encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y les invito. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy, muy grande de parte de la producción de Telerritmo B y de ICI Televisión. Es un honor tenerte en esta producción. Un beso y que sigas brillando, Kasia. Eso, muchas gracias. También estoy muy feliz. Nosotros también, estamos honrados. Y bueno, usted señora, ¿qué le pareció, señor? No se nos vaya, que seguimos con más invitados en Telerritmo B. Volvemos. Telerritmo B.